¡Feliz cumpleaños, Emily! Quiero darte las gracias por todo lo que haces por mí y que estoy muy contenta de tenerte como amiga porque para mí eres muy especial y que te mando muchos besos desde Sevilla y espero que pronto nos podamos ver y bueno, te dedico a esta canción que creo que te va a gustar mucho Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David y hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti ¡Despierta, Emily! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se perdió! ¡Mucho beso! ¡Te quiero mucho!